Bien amigos, vamos a iniciar este bloque dándole una cordialísima y agradecidísima bienvenida a Adela Salaberry. A través de ella vamos a homenajear, si alcanzamos y podemos, a todos los maestros en este día. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Adela! Antes que nada. Primero que nada, ¿le han regalado cosas? Me han hablado todo el día. Pero regalo... Sí, regalo también, pero no puedo decir el regalo que me dieron. Ah, bueno, bueno. Lo importante es que no sé qué hubo. Comida, sí. Un chocolatín. Sí. ¿Podemos...? No, no, no. No soy tan... Tan dulcera. Tan dulcera. Tan dulcera. Bueno, Adela es, en lo personal, es para mí una figura importante en la historia de la docencia. Fue directora de la Escuela 5, un establecimiento también con... De hecho se llama Sarmiento. Sí. Justamente el día recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, donde yo transité mi primaria y, bueno, forma parte de esa foto que uno tiene de una época muy linda de su vida. ¿Quién era el director? Yo fui dos años de esa escuela. Eh, don Progreso López. Usted, para mí, Adela Saladón es de hace poco. Sí. Para mí sí me fue la señora de López. Ah. Como era la época, ¿no? El Progreso López, que claro, una institución... Así que Progreso era el director. Eh, claro, después fue usted, después yo me acuerdo de Blanquita, de Guaneira. Bueno, cuando mi esposo era director, Blanquita era vicedirectora. Claro. Yo era maestra, pero después en el año 61 me fui de vicedirectora a la 122. ¿Y después volvió a las 5? Después volví a las 5. Claro. Pero nos contaban los previos, tiene un largo de rotero por la escuela del interior provincial. Sí, he estado en la escuela, comencé en la escuela de Lepa, que era una escuela... Salimos de Comodoro y tardamos 3 días en llegar a Esquel. ¿3 días? 3 días. ¿En qué fueron? Con uno que fue diputado, este... Abejón. Ah, don Acéndolo. Con él salimos, había... y nos quedamos esa noche en Río Mayo. Eran todas maestras las que iban. Y este... y al otro día salimos a las 5 de la mañana de Río Mayo y llegamos a Zenger. Y de Zenger nos quedamos en Zenger, porque había un agua, era un desastre. Bueno, de ahí salimos a las 5 de la mañana y llegamos a Esquel a las 11 de la noche. ¿Qué época del año era? ¿Qué era? El 1944. ¿Qué era? ¿Invierno, primavera? Ah, porque teníamos de septiembre a mayo clase ahí. No era como acá. No, pero igual septiembre en la cordillera, frío y nieve igual. Y en el 44. Y una nieve había tremenda, tremenda. Entonces, este... yo fui a pedir café, me dijeron que el café a las 10 de la mañana se terminaba. Entonces, me acordé que había una compañera mía en Uncal Echea, que era, este... la mamá tenía pensión. Entonces, dice mi esposo, vamos a buscarla a ver si la encontramos. Y sí, la encontramos, Cánova. Ya pasamos ahí, nunca más volvimos al hotel. Porque era una maravilla la señora. Eran españoles, las chicas eran alumnas de Uncal Echea también. Así que... ¿Usted ya estaba casada entonces? Sí, sí. Yo tenía a mi hijo, el más chiquito, que tenía 3 meses. Entonces, se lo dejábamos a ella, a la señora, y la cuidábamos. ¿Y ustedes trabajaron ahí? No. Ah, no había falta. Ahí nos fuimos a Lepa. A Lepa, claro. ¿Cuántos alumnos? Yo tenía 30 alumnos, pero... ¿De toda la zona cercana a Lepa? No, eso era una aldea escolar. Era el maestro Soria, el director y la señora del director. Y yo. Y ahí, por ejemplo, llegamos, eran toda una colonia indígena. Entonces, no había nada para vivir. Nos dio Soria, Ramón Soria se llamaba, era un catamarcaño. Nos dio la casa de él, que era un ranchito con media puerta de madera, arriba, techo de barro y chilca. Y al otro día, yo lo primero que planté mi cuadro de casamiento. Y al otro día parecimos, mi nene y yo, parecía que teníamos sarampión. Y eran las pulgas que nos habían comido. Bueno, y... ¿Así arrancó? Así arranqué. Yo era el primer año que empezaba a trabajar. Y ahí no había nada más que charque. Yo no sabía ni lo que era el charque. Entonces, este... ¿Charque de Iguanaco o de... No, de... ¿Capol? De vaca. ¿De vaca, de? Sí, de vaca, porque ahí había vacas. Pero había... Era una miseria todo eso. Entonces, yo le dije a mi esposo, le digo, porque carnearlo no, matarlo. Que ahora es... Mi hijo hizo un internado y nosotros nos hicimos la casa en el año. En Lepá. En Lepá. Y entonces mi hijo hizo hacer... Cuando él estuvo en el Consejo Provincial de Educación, hizo hacer un internado. Y mi hijo más chico me llevó a mí para que viéramos dónde era que vivíamos. Y entonces vimos que el internado está justo donde nosotros teníamos la casa. Habíamos hecho la casa. Y la inauguramos para Navidad. Bueno, ya para Navidad teníamos pollo, pavo, de todo teníamos. Y teníamos la cocina, teníamos... Yo tenía una chica que me cuidaba el nene, que era una maravilla, que ahora está en Buenos Aires. Y fue a trabajar 10 años en Miami, en Nueva York. Que te ayudaba en la... Que me ayudaba a... De Lepá a Nueva York. Se casó con un español y entonces estuvo 10 años en Nueva York trabajando. ¿Qué historia? Que no estuvo solo en Lepá, nos contaban Pasodidio, en el interior provincial. El Pajarito. El Pajarito, Cerro Cóndor. Y cuando llegó a dar clase a la ciudad, ¿sería? ¿Estrañaba ese ámbito rural? No, 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 porque estuvimos 10 años en Facundo. ¿Qué año? Dígame cuándo. En el año 45. Nada. Y Facundo se había fundado hace... Y Facundo, hoy me habló justo una chica que vive acá, que fue alumna mía en Facundo, y dice, éramos 70 alumnos, éramos mi marido y yo, maestros nada más. Yo daba a la mañana y a la tarde, porque los chiquitos no los quería mi marido. Entonces, yo daba a los chiquitos. Y enseñábamos a tejer... Hoy se acordaba de esta chica, Aida. Dice, éramos una familia en Facundo. Y un señor fue una vez a ver cómo era Facundo, porque cuando yo salí de Facundo, lloré. Me había habituado tanto y los gobernadores nos iban a visitar ahí a Facundo. En cambio, en Lepano había... Antes de que existiera Chubut como provincia, propiamente. Para decir, era territorio nacional. Él era la... ¿Cómo se llama? Militar. Ah, una gobernación. La gobernación militar. O sea, una frontera. Sí. Y bueno, y ahí también tiramos abajo la casa del director, pero hicimos un colegio nuevo, hermoso, que lo dirigí yo. Me lo encargaron a mí. Había un solo hombre, un alemán, Körner. ¿Que era maestro? No, que era maestro de obra de hacer el colegio. Era el único que había. La pregunta es cómo llegó Körner allá también, ¿no? A Körner. Escucharle a Adela, yo estaba pensando, es escuchar la historia de cómo se forma la provincia. Sí. Uno dice, no es hablar solamente de la docencia, es hablar del nacimiento de un pueblo, prácticamente. Sí. Y por parte del pueblo funcionaba alrededor de la escuela. Sí, sí. No sé si hay todavía... Mi esposo hizo una cancha de fútbol, pedimos el teléfono, pedimos la policía, había gendarmería, vino la policía, había juzgado de paz. Pero porque estaba en colegio. Y porque pedimos nosotros. Claro, claro. ¿Usted dónde estudió? ¿Dónde se dio? En Eucalechea, en Buenos Aires. De maestra. ¿Y es de Buenos Aires? De Patagónica, me parece. ¿Patagónica usted? Yo, nosotros, por ejemplo, primero mi papá nos llevaba a Puerto Deseado, el colegio de las hermanas María Auxiliadora. Porque donde estábamos en Caleta, no llegaban nada más que a 20 chicos. Y de segundo grado no se pasaba. Entonces, primero fue mi hermana y cuando mi hermana se fue a Buenos Aires a estudiar, me llevó mi papá a mí. Entonces, yo en segundo grado sabía las tablas, sabía todo. Y las hermanas me pusieron en tercer grado a mí. Y después una chica, la chica Laura Frommel, no sabía dividir. Entonces, yo le enseñaba a dividir. Las hermanas me pusieron en cuarto. Entonces, yo no hice nada más que cuarto y quinto en Puerto Deseado. Y después, para hacer el sexto grado, pasé. Mi papá me mandó a Buenos Aires. Y entonces hice de julio a noviembre, sexto grado. Y después ya empecé el primer año. ¿Eso ya te recibías de maestra en el normal? Sí, en el normal. En el normal. Terminabas quinto año y eras docente. Y entonces, mi hermana había empezado a estudiar corte y comidas y cosas. Yo le dije, ¿cómo vas a estudiar eso? Pásate, maestra. Eso no, le digo. Y entonces, mi hermana se quiso pasar, pero no pudo sacar los papeles. Entonces, al año siguiente, sacó los papeles y me hizo de maestra. Yo ya tenía un año adelantado. O sea, la pasaste a tu hermana. Sí, sí. Siendo mayor, mi hermana. Claro, la pasaste. Sí. Estaba pensando que, bueno, las historias de Adela y lo que ha pasado. La historia esta, por ejemplo. Le Pá, pero yo me habitué a Le Pá. Pero digo, tiene que ver con una vocación muy fuerte. Para uno afrontar todo eso, yo quiero apuntar a este tema del día de los maestros, de la vocación que hace falta para ser docente. Ah, sí, sí. Quizás como un mensaje suyo también a las nuevas generaciones o a quien está empezando como maestro o está eligiendo una vocación. Yo, por ejemplo, nosotros fuimos a Le Pá porque si no, nos dividían. O sea, mi marido tenía que ir a un lugar y yo tenía que ir a otro. Entonces fuimos a Le Pá. Y mi marido renunció, pero no le hicieron caso. En cambio yo no. Y si cocinábamos, íbamos con un catango, eso de... Entonces un día le dije a mi marido, vamos a comprarnos un chivito que nos carné, el que es el portero ahora, no me había acordado el apellido. Bueno, después me había acordado. Demasiado se acuerda de la que es tranquila. Sí, y entonces mi marido decía, pero ¿y cómo? No, pero que lo mate él y nosotros lo cuereamos. ¿Cómo lo vas a cuerear? Entonces digo, yo te voy a enseñar, porque mi papá tenía campo. Entonces yo veía cómo cuereaba mi papá. Entonces en eso aprendimos. Nos comimos el chivito entero. El que no quería. Las ansias, las ansias que teníamos de haber comido charque. ¿Aquí dónde terminó de trabajar? ¿En qué escuela? Acá, de supervisora. ¿De supervisora? Sí. ¿Y la última escuela? En la cinco. En la cinco. Harry me decía a mí, dice, yo nunca tuve una supervisora que madrugue tanto como usted. Porque salíamos a las cinco de acá. Usted tenía los horarios del campo. Sí. Claro. Llegábamos a, por ejemplo, al dique. O llegábamos a Paso de Indios. Pero... Qué viaje aparte, fuera todo tierra eso. Pero a mí, a mí me encantó todo eso. Y yo, si no me hubieran dicho que me jubile, a lo mejor todavía estaría dando clases. ¿Pero se deja de ser docente alguna vez en la vida? ¿Eh? ¿Se deja de ser maestro en algún momento de la vida? No, no, no. Yo, 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 a mí, es el día de hoy que me encanta. Yo sé que he tenido 80 alumnos particulares en mi casa. De todo. Historia, matemáticas, lengua, física, química, todo. ¿Ya has jubilado? No. O sea, dabas clases... A la tarde. ¿Qué es lo más lindo que te ha dado la profesión? ¿Qué es lo que...? El tener los chicos en la 122, yo tenía 1.100 alumnos. Y, este, los chicos, yo empecé porque había chicos que 9 años que repetían, repetían, repetían. Entonces, yo le puse un test a 120 chicos, el test a veces de filo. Entonces, el chico dice, no, el test no es una solución. Para mí sí era una solución. Porque el chico venía y decía, a lo mejor, ay, ¿y esto cómo lo hago? Vos no sabés yo tampoco. Entonces, eso hacía que el chico, y yo tenía las maestras después, la primera con los chicos que iban primero, pero no tenía 20 alumnos que hicieran el mismo puntaje. Entonces, al año siguiente, la maestra que tuvo los peores alumnos, los pasaba a la primera. Y la directora tenía primer grado a la tarde, a la mañana. Entonces, me dice, ¿cómo hace usted para hacer todo lo que hizo? Y le digo, con el test yo voy midiendo los chicos. Entonces, me pasó el primero de ella a mi turno. Yo quería preguntarle, la última mía, para despedirla de mi parte a Adela, ¿cómo ve estos tiempos de la docencia? Seguramente habrá visto lo que fue este año, la CAMPE, el Ministerio de Educación. ¿Qué le genera todo eso? A mí me da lástima. A mí me dieron una chiquita, una señora vino y me dijo si la podía preparar. Porque ahora en séptimo grado van a primer año. Entonces, vino y me la dio. Qué desastre. Le daban fórmulas de matemáticas, las facciones. No sabía nada. Entonces, la señora vino a pagarme después. Y le digo, señora, no. Le digo, no le cobro nada. ¿Qué le voy a cobrar? ¿Lo que no le enseñé? ¿Lo que no sabía la chica? Pero eso tiene que ver, Adela, y ya también para cerrar, con que el sistema, pues su hijo ha estado en el Ministerio, o que cambió también la formación del docente. Sí, sí, sí. Porque usted se recibió con cuándo, 17 años, 18 años. A los 18. A los 18. Yo hice una carrera un poco más larga, casi universitaria, si no es universitaria, sin embargo, el resultado es distinto. No, es que uno ha trabajado con cariño con los chicos. Era como si fueran hijos de uno. Yo, por ejemplo, naciendo a 22, los chicos escribían a lo mejor septiembre, y era octubre. Entonces, rompían la hoja y la metían debajo. Entonces, yo eso se lo saqué a los chicos. Nadie, y no era acusar, diríamos los chicos, el maestro, en el pupitre que encontraba, decía, este papel lo encontré en tal pupitre. Llegué a que los chicos no rompieran un papel. Pero es por una cuestión de que, no sé, no tengan miedo a equivocarse. No, 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 porque si se equivocaban, seguían trabajando. Y en el patio, en el colegio, no había un papel tirado en el suelo. El que entraba, levantaba el papel. No importaba que lo hubiera tirado él o él. La actitud, con cualquier trabajo, la actitud es lo que cambia las cosas. Cambiamos, y tal es así que vino un gobernador y dice, usted no tiene, dice, jardín en la mañana. Le digo, porque me dicen que es difícil tener jardín, sacar la resolución. Me dice, yo quería conseguir. Y después me dice, ¿dónde tiene los migitorios? Allá, señor gobernador. Y se quedó todo el tiempo y dice, ¡qué maravilla de escuela! Y dice, ¿dónde da la leche? La leche la prepara una señora y se la damos a cada grado. De manera que el maestro le puede enseñar cómo se toma y todo. Ah, la parte social. Sí. De modales. Bueno, Adela, feliz día. Gracias. Creo que nos encantó chantar. Bien representados los docentes. No, de repente me encantó chantar. Hemos estado muy acertados con la invitación de mi padre. Con tan buena memoria, aparte. Sí. Y aparte que nos pinta un momento de la provincia donde 70 pibes. Yo no me imaginaba que en mi padre iba a haber 40 chicos. Sí. No me lo imaginaba. Por ahí esa gente se trasladó por costa de trabajo a la ciudad y cambió eso. Feliz día, gracias a Luis también por traerme. A mí me gustaba estar en el colegio. Gracias por habernos contado todo esto, Adela. Yo empecé en el año 44 y terminé en el año 88. Vaya, si tiene historia. No nos contó ni el 5, el 2%. No quiero preguntarle. De los ministros, de los gobernadores, no quiero preguntarle. Me parece que lo conoció a todos. Gracias, Adela. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor, feliz día. Nos vamos a la pausa y el quinchito para cerrar el programa del día de hoy. Gracias.